Cada jefe de zona de defensa integral debe saber que la principal amenaza contra la estabilidad, la paz, la tranquilidad, la felicidad del pueblo de Venezuela viene de Colombia, de la oligarquía colombiana, del estado paranarcomilitar de Colombia. Hoy nos encontramos en total apoyo al comandante, al camarada Nicolás Maduro para que se continúe con este gobierno, para que continúe en el mando, dirigiendo este barco. Extra información importante, noticias del momento. Hola amigas y amigos, ¿qué tal? Saludo cordial para todos ustedes. Aquí estamos acompañándoles una vez más con la mejor información, noticias internacionales. Información del momento, noticias de último minuto en Venezuela hoy. Y muchísima atención porque Nicolás Maduro admitió que la guerrilla colombiana se refugia en Venezuela, aunque aseguró que solo quedan restos. Así como lo acaban de escuchar, señoras y señores. En un acto que llamó jornada de balance de los ejercicios bélicos y vestido de uniformes, se refirió a dos cuestiones significativas para el tema militar de su país. Y presten mucha atención a esta noticia porque es información importante de lo último que pasa en el país garibeño, lo que Nicolás Maduro llamó jornada de balance de los ejercicios militares y haciendo uso de un uniforme militar, con el grado de comandante en jefe que Hugo Chávez inventó hace años, Nicolás Maduro se refirió a dos cosas significativas para el tema militar venezolano. Aunque lo desvintió cientos de veces, acaba de reconocer la existencia de la guerrilla colombiana en territorio venezolano sobre la que dice que solo quedan restos. Y ahora entonces dicen, vuelven a repetir el refrito, el refrito, un refrito, piche, de la presencia de grupos armados de los restos de lo que queda de la guerrilla colombiana en territorio venezolano. Nosotros hemos respondido como debe ser, con la verdad. También está reconociendo que la operación Gedeon que lideró el capitán Antonio Sequea Torres estaba develada, lo que lleva a la conclusión que lo que ocurrió con el primer grupo asesinado en Macuto, en el que iba el capitán Robert Levitt Colina Ibarra alias Pantera, fue una emboscada. Rodeado de los jefes de las regiones de defensa integral, y a través de videoconferencia con los jefes de las zonas de defensa integral, dijo que ahora repiten el refrito, es un refrito piche, de la presencia de grupos armados de los restos de lo que queda de la guerrilla colombiana en territorio venezolano. Nosotros hemos respondido como debe ser, con la verdad. Según Maduro, se pretende escalar un conflicto armado y violar la sagrada soberanía territorial venezolana por la presencia de la guerrilla colombiana, cuidándose de no mencionar que en Venezuela hacen vida las dos grandes organizaciones, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Y con eso tratan de justificar lo que llaman ustedes el causa Bélix para un conflicto armado. Quieren escalar un conflicto armado a partir del refrito reactivado por el obsesivo Iván Duque, por el hombre que más odia en este mundo a Venezuela, que es Iván Duque, para tratar de escalar un conflicto armado, para tratar de violar la soberanía territorial venezolana, sagrada soberanía territorial venezolana. Asegura que conocen los planes de robar armamento, por lo que hizo un llamado a estar pendientes de los parques de armas y del sistema de armas de Venezuela. Recordando que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, habló de más de 600 casos de intento de compra y soborno de oficiales por parte de la Dirección de Inteligencia Colombiana. Todos los días están buscando a un traidor que venda un sistema de armas, que sabotee un sistema de armas, que venda un parque de armas, para desarmar a nuestra Fuerza Armada Bolivariana. Debemos estar sobre los acontecimientos sobre el terreno, insiste en decir Maduro, que justifica los ejercicios del escudo bolivariano, por la experiencia que se gana, la capacidad de despliegue de fuerza, el apresto operacional, la capacidad combativa de mando y conducción, todos los elementos fundamentales que van arrojando una cada vez más poderosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Necesitamos un poder militar para este tiempo del siglo XXI. A los débiles no los respeta nadie. A los cobardes, a los que bajan la mirada, a los sumisos, a los que se subordinan al mando de los imperios, los desprecian, los patean, no los respetan. Nosotros hemos ganado un respeto en este mundo del siglo XXI. Así lo ha manifestado. A los débiles no los respeta nadie. A los débiles, a los cobardes, a los que bajan la frente, la mirada, a los sumisos, a los que se subordinan al mando de los imperios, los desprecian, los patean, no los respetan. Nosotros no hemos ganado un respeto en este mundo del siglo XXI. Venezuela es respetada en este mundo. La intención, según destacó, es tener la capacidad inmediata de reacción de las fuerzas militares, con la mayor moral, disposición, profesionalismo, con la mayor capacidad de hacerle daño al enemigo con las armas y defender el honor y la dignidad de esa tierra y ese país. Ha dicho. Subrayó además que las amenazas las conoce y las han estudiado, a la vez que agrega especialmente de esa zona fronteriza con Colombia. Les dice a los jefes de las Redi que deben saber que la principal amenaza contra la estabilidad, la paz, la tranquilidad, la felicidad del pueblo de Venezuela, viene de Colombia, de la oligarquía colombiana, del estado narcoparamilitar de Colombia. Así lo ha dicho. Maduro asegura tener las pruebas de la operación Gedeón, pero es significativo que dice las difundimos mucho antes con nombres, apellidos, campamentos. La operación de ataque contra Venezuela se mantuvo por orden de la Casa Blanca de Donald Trump y por orden de ese energúmeno obsesivo anti-venezolano llamado Iván Duque, a quien acusó de odiar a sus compatriotas. Nosotros tuvimos las pruebas de la después llamada Operación Gedeón. Las difundimos mucho antes, mucho antes con nombres, apellidos, campamentos, todos los elementos los de... Mucho antes. Pero la operación de ataque contra Venezuela se mantuvo por orden de la Casa Blanca de Donald Trump y por orden de ese energúmeno obsesivo anti-venezolano llamado Iván Duque. Es un energúmeno obsesivo. Odia a Venezuela. Odia a los venezolanos y a las venezolanas. Agregó que es un escándalo en la opinión pública colombiana. Dijo, como fueron capturados los hermanos Sequea, como fue capturado alias Pico, quien dirigió el atentado con drones para asesinarnos aquel 4 de agosto de 2018, como fue capturada y ha declarado una venezolana, esto lo dijo en alusión a Yaxi Alexandra Álvarez, asegurando Maduro que también participó la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia. Ya es un escándalo en la opinión pública colombiana, ya se sabe en la opinión pública colombiana, como fueron capturados los hermanos Sequea, por ejemplo, como fue capturado alias Pico, quien fue el que dirigió el atentado con drones para asesinarnos aquel 4 de agosto del año 2018, como fue capturada y ha declarado inclusive públicamente una venezolana. No podía también dejar de mencionar al expresidente de los Estados Unidos. Dijo, se fue el brutal Trump, pero el imperialismo siguió intacto, recalcando que estos ejercicios militares se van a repetir en la zona que haga falta de manera sorpresiva. Todas las fuerzas se tienen que estar pendientes. Dijo, estamos probando la capacidad de despliegue para la defensa territorial. Se fue el brutal Trump y bueno, el imperio quedó. Que nadie se llame engaño, que nadie baje la guardia. Además, el dictador añadió que los ejercicios sirven para preparar a los componentes ante cualquier circunstancia. La primera amenaza contra Venezuela viene del gobierno de Colombia, puntualizó Maduro. Por otra parte, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, en consonancia con el discurso de Maduro, dijo que la oligarquía colombiana ha prestado el territorio colombiano como una cabeza de playa para emprender operaciones de carácter psicológico, de infiltración, conspirativas contra la estabilidad de Venezuela y contra la integridad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, buscando dividir, fracturar y desactivar los sistemas de armas que han salido al terreno, a la vista del mundo, para que vean que las capacidades que tienen pueden darle respuesta a cualquier agresión contra la patria. El comandante estratégico operacional del régimen, el almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazo, habló de más de 540 mil hombres empleados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la milicia y los órganos de dirección para la defensa integral, a la vez que destaca que los ejercicios militares se han convertido en herramienta para preparar al pueblo para la defensa, citando a la Constitución en lo que a la responsabilidad del ciudadano de defender a la patria se refiere. Y así vamos a continuar con más información. Atención a esto porque la ONG venezolana Espacio Público reportó 38 violaciones a la libertad de expresión en el mes de febrero. Las agresiones más frecuentes fueron la censura, la intimidación y las restricciones administrativas. Los trabajadores públicos, los periodistas y los medios de comunicación fueron las víctimas más perseguidas. Y que seamos capaces de influenciar los medios de la burguesía también para neutralizarlo. Porque ahora están desatados. Ustedes ven cómo está Televen, ¿verdad? Cómo está Globovisión. Desatado. Se van a equivocar, señores dueños de Globovisión y Televen. Y después no hay arrepentimiento. Durante el pasado febrero se produjeron en Venezuela 38 violaciones a la libertad de expresión en 19 casos distintos, según un reporte difundido recientemente por la ONG Espacio Público. Y como lo hemos mencionado, las agresiones más frecuentes fueron la censura, la intimidación y las restricciones administrativas. Según asilo recoge un comunicado de la asociación dedicada a la promoción y defensa de la libertad de expresión, el derecho a la información y la responsabilidad social en medios. Los trabajadores públicos el 28%, los periodistas que es el 24% y los medios de comunicación que es un 20% fueron las víctimas más frecuentes mientras que los victimarios fueron en su mayoría instituciones del Estado, los cuerpos de seguridad y funcionarios. La mayoría de los casos corresponden a impedimentos de la cobertura o búsqueda de información realizada por trabajadores de la prensa o InfoCiudadanos. Para la organización existe una arremetida contra la prensa y cita como ejemplo que el Ministerio Público del céntrico Estado Carabobo citó el pasado 4 de febrero en calidad de investigado al reportero del diario El Carabobeño, Kevin Arteaga, por su cobertura de una protesta por servicios. Dos semanas antes, una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística solicitó al Departamento de Recursos Humanos de El Carabobeño, la consignación de los datos filiatorios del periodista sin explicar el motivo de ese requerimiento explicaron en su comunicado. El periodista acudió a la Fiscalía de Valencia, capital del Estado, donde un fiscal auxiliar le informó que el procedimiento tenía que ver con la cobertura de una protesta y dar a conocer las denuncias de los habitantes de esa comunidad, según la información de Espacio Público. La organización también recoge la denuncia del observatorio de Internet B Sin Filtro, que denunció el bloque del portal web de Insign Crime por parte de la compañía estatal de telecomunicaciones Cang TV. Según la denuncia de la que hace eco Espacio Público, el bloqueo se llevó a cabo el martes 9 de febrero, días después de que publicara su informe anual sobre homicidios en Latinoamérica. Entre los casos reportados por la ONG, también destaca que el número 2 del chavismo y diputado Diosdado Cabello sugirió en su programa semanal con el mazo dando al Ministerio Público abrir una investigación contra el portal de noticias Efecto Cocuyo. Cabello hizo la sugerencia después de que Efecto Cocuyo se hiciera eco de un reportaje público por la revista colombiana Semana acerca de la presencia de disidentes de las FARC en territorio venezolano. Así que, amigas y amigos, hasta aquí les acompañamos con la mejor información. Esperamos que el video haya sido de su agrado, que se hayan informado, que es lo más importante. Y si es así, les invitamos a que nos regalen un like y compartan esta información. También a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho y activen la campanita de notificaciones. Nos vemos en una próxima emisión de Noticias Internacionales.